Bueno, las obras, como fue un proyecto aprobado en el cabildo abierto del año 2011, se había aprobado la pavimentación de la calle Manuel Tiscórnia, desde Tomás Aldabalde hasta el final que es la escuela de Villanelli. Bueno, inclusive se hicieron la remodelación de la plaza Juvenal Álvarez, a nuevo se hicieron los arcos de vóleo, la canchita de fútbol, los juegos para los niños, tenemos una estación inteligente, se va a hacer arbolado y es la inauguración también del alumbrado. Bueno, imagínate que hace más de... Yo hace 30 años que estoy acá en el barrio, pero hace más de 40, 50 años que se estaba luchando por tener la calle, principalmente la entrada al barrio, que comunica tanto la ciudad de La Paz con las piedras, y es la entrada a los dos barrios también. La verdad que es un logro muy importante, los vecinos más que agradecidos y súper contentos y felices con la obra que se ha finalizado, por suerte. Sí, un sueño cumplido para los vecinos de los barrios de Villanelli y Aires Puros. Esta calle Tiscórnia, que es la conectora principal de ambos barrios, que es una conectora importante norte a sur de nuestro territorio, estamos cumpliendo un viejo deseo de los vecinos trasladado a este Consejo Municipal a través de los cabildos barriales que lo presentamos en el presupuesto quinquenal, un esfuerzo importante de la dirección de obras que trabajó junto a nosotros para concretar este proyecto, donde hicimos esfuerzos complementarios. Nosotros también a su vez trabajamos desde el municipio colocando los refugios de gestión comunitaria, colaborando también con caños, con materiales para lograr la materialización de este proyecto, que es muy importante para todos y que realmente es un día de gran alegría para los vecinos de este barrio. Nosotros estábamos mirando las crónicas de nuestro Consejo Municipal, allí en el municipio tenemos recortes de prensa que hablan de hace 30, 40 años que los vecinos estaban reclamando la pavimentación de esta arteria, o sea que es un viejo sueño cumplido y un día de gran alegría para los vecinos de estos barrios. Complementando eso, nosotros estuvimos con la directora de obras, el 24 de junio próximo pasado, planteando los comienzos de los trabajos en esta plaza y aprovechando también que se estaba dando esta inauguración, tomamos con ella la iniciativa de mejorar la plaza del barrio Eres Puros y allí hicimos un esfuerzo entre el municipio, la dirección de obra, la dirección de espacios públicos, también desde Alumbrado, una plaza que cuenta desde ahora con Alumbrado, compramos unos focos de LED de última generación, se instaló un gimnasio al aire libre, se repararon y se colocaron nuevos equipamientos de juegos infantiles, o sea que aprovechando también la vocación, remozamos la plaza del barrio que es una plaza muy utilizada por los vecinos. Es una ciudad muy grande, la conexión con las piedras es clave, y bueno, lo que estamos intentando es cumplir con la conectividad entre nuestra ciudad, entre nuestros barrios, pero también con los barrios mismos que tienen sus escuelas, que tienen sus centros de enseñanza, cualquiera sea de ellos, donde la gente se tiene que desplazar. Agradezco también a los empresarios de transporte que veo por acá, que sabemos que utilizan estas vías y que están esperando que también nosotros lo resolvamos lo mejor posible.